Andrés Zeta y Olger Zeta fueron detenidos por la policía en la provincia de Azuay cuando se disponían a abandonar el país hacia Perú. Ellos serían dos de los cuatro implicados en el asesinato de Yuliana Macías, Denise Reina y Nayeli Tapia ocurrido en Quinindé. Las jóvenes fueron reportadas como desaparecidas el 4 de abril. La última vez que las vieron con vida iban en un carro color negro rentado. Gustavo Jativa, jefe subrogante del comando de policía de Santo Domingo, manifestó que los dos detenidos serían los autores principales del crimen. Se procede a desplegar un operativo policial en el cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia de la Azuay, del cual se obtiene como resultado la detención de los ciudadanos Andrés Zeta y Olger Zeta, quienes estaban intentando salir del país, los cuales serían autores directos del presente delito. Fernando Mora, jefe de la Dinased en Santo Domingo, enfatizó que aún no han dado con el paradero de los otros dos sospechosos. Además, agregó que los implicados serán procesados en Quinindé. El móvil se conocerá una vez que se realicen todas las investigaciones y se determine cuál fue realmente la causa de este hecho violento. Una de las familiares de las víctimas indicó que la detención de estas dos personas mantiene viva la esperanza de justicia ante las amenazas que han recibido. No estamos muy enterados porque eso como se lleva en Quinindé, entonces por precaución mismo, porque se ve como fue una muerte violenta, ¿no? No sabemos quiénes están detrás de todo esto, entonces preferimos mantenernos al margen. Simplemente esperando que se haga justicia, o sea, que la ley haga justicia y me parece que está empezando bien. Entre los indicios que recopiló la policía sobre los detenidos es que uno de ellos presenta antecedentes penales por extorsión y al parecer no pertenece a ninguna banda delictiva.